La Dirección de Desarrollo Pesquero, ellos son los encargados de hacer la clasificación de agua de lo que es Porto Almanza para el desarrollo de la actividad de acuicultura, de los cultivos de mejillones. Ellos hicieron los muestreos pertinentes para clasificación de zona en el cual mandan las muestras a un laboratorio oficial del SENASA, a Buenos Aires, en donde fueron analizadas estas muestras y dieron los valores altos. Entonces se terminó la declaración de la veda para todo lo que es Porto Almanza y la zona de Bahía Obrán, toda completa. ¿Esto significa que no se deben consumir lo que tiene que ver con mejillones y otros moluscos? Claro, ellos informan a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante una resolución, establecen la veda para todo el canal de Vigle, donde informan a los entes fiscalizadores, en este caso la Dirección de Registro y Control de Alimentos, que tiene la obligación de informar a los municipios, a los directorios de Bromatología de los tres municipios de la provincia, se informan también a la Dirección de Epidemiología para tener presente que si hay algún caso de intoxicación de arreica, se tomen las medidas pertinentes. ¿Esto está relacionado con lo que tiene que ver con la marea roja? Son, también pertenecen a los dinoflagelados o microalgas que producen un tipo de toxina. Hay diferencias de los dinoflagelados, lo que sí, la característica de esta toxina es que produce solamente diarrea. Los síntomas son náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea, como dije anteriormente, lo cual no es fatal. Los periodos son, los síntomas son rápidos, una vez consumida, tarda entre 30 y 10 minutos a 2 horas o 4 horas, y durante un tiempo de 2 o 3 días ya se elimina por sí sola. No es fatal como la paralizante. ¿Y la VEDA entonces va a ser hasta tanto se informe nuevamente? Sí, sí. Mientras tanto siguen trabajando la gente de la dirección de pesquera, donde ellos mandan muestras a diario, y bueno, hasta que los laboratorios no den los niveles bajos de toxicidad, no se levantará la VEDA. Entonces se recomienda a toda la población evitar el tema, o la recolección de los moluscos, si andan paseando ahora que viene el fin de semana largo, tratar de evitar la recolección de los mariscos de la... ¡Gracias!